La Secretaría de Movilidad de Medellín denunció que se están robando los llamados maletines, que las autoridades ubican en las vías como separadores y que sirven para mejorar la seguridad en las calles. La dependencia oficial hace un llamado para que los empresarios del reciclaje no compren estos elementos y se eviten demandas por adquirir artículos que hacen parte del patrimonio público de la ciudad. Estos son los maletines. Son usados como separadores en las vías, también para delimitar sectores en construcción o marcar el carril de las bicicletas. Son de plástico y se los están robando. Cada día que nosotros ponemos maletines, ese mismo día en la noche se la están robando. Nosotros ponemos alrededor de 100 maletines cada día y cada noche se roban la mitad. Entonces cada día estamos nosotros reponiendo. Los hurtos de los maletines tienen buscando a la Secretaría de Movilidad de Medellín alternativas para reemplazarlos. Nosotros vamos a poner otro sistema, vamos a mirar cuál es la mejor opción, porque también hemos probado con hitos y también se los han robado. Pero estamos haciendo los análisis y estudios pertinentes para mirar cuál es la mejor opción. Estos maletines hacen parte del inventario de bienes del municipio de Medellín y por supuesto el robo y la compra tienen consecuencias legales. Invito a los recicladores o a las empresas que tienen empresas de reciclaje evitar comprar estos implementos de la señalización vial porque están poniendo en riesgo la vida de sus mismos familiares. El robo de estos separadores está poniendo en riesgo especialmente a los ciclistas que quedan a merced de los vehículos durante los recorridos. ¡Gracias!